Belinda fue operada de emergencia por un tumor. Belinda fue operada de emergencia ante la presencia de un tumor, el cual fue extraído y mandado a analizar para descubrir si se trataba de cáncer, así lo revelaron los padres de la cantante. Las alarmas sobre el estado de salud de la artista de 34 años de edad se encendieron, luego de que el pasado 21 de marzo diera a conocer que cancelaba su presentación en la feria de Coatzacoalcos Veracruz, que se llevaría un día después, esto por problemas de salud, pues incluso compartió una foto de su brazo luego de ser canalizada en el hospital. Aunque aquella vez solo se supo que había sido hospitalizada, ahora sus padres confirmaron que Belinda fue operado de emergencia, debido a un problema que surgió de un momento a otro y que tuvo que ver con un tumor que apareció, el cual fue removido. La verdad ha sido un momento difícil de salud. Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud. Mi hija no puede viajar, está aquí en México recuperándose. Hay un doctor que le da el diagnóstico, hay un doctor que es el que le está dando tratamiento y fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operar, comentó para Ventaneando Bolende Shaw, madre de la cantante, quien, aunque no especificó en qué zona del cuerpo apareció el tumor, sí señaló que se llevó a la analítica y fue negativo. Por su parte Ignacio Peregrin, padre de Belinda, tampoco quiso dar más detalles sobre qué sucedió con Belinda, solo indicó que, aunque fue una emergencia, no pasó a mayores. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.